Urgente jubilados, hoy se informa el aumento de marzo. Especialistas en temas previsionales aseguraron que el porcentaje podría estar por encima el 17%. El aumento se calcula de forma trimestral de acuerdo a una fórmula que contempla la recaudación y las variaciones salariales. Aunque aún no fue confirmado desde el ANSES, es probable que el gobierno vuelva a otorgar un bono extra para los jubilados y pensionados que cobren menos de dos haberes mínimos. Si el aumento ronda el 17%, como está previsto, el haber mínimo pasaría de los actuales 50.124 a unos 58.645 pesos mensuales. Sin embargo, con las jubilaciones de diciembre, enero y febrero, los jubilados que cobran menos de dos haberes mínimos recibieron un bono extraordinario de 10.000 pesos cada mes, para compensar la inflación, lo que hizo que la jubilación mínima actualmente quede por arriba de los 60.000 pesos. Con los últimos aumentos más los bonos, la jubilación mínima quedó en 60.124 pesos, y las dos jubilaciones mínimas en 107.249 pesos. Lo que analizó el gobierno es que si a partir de marzo no vuelve a otorgar otro bono, muchos jubilados pasarían a cobrar menos que el mes anterior. Y no percibirían ningún incremento en sus haberes. El bono vino para quedarse. No lo pueden sacar porque el próximo aumento siempre se come el bono. Si dejas sin bono el jubilado percibe que en ese trimestre no tuvo ningún aumento. Si el bono se hace permanente, es un aumento encubierto y se podría plantear judicialmente si no corresponde a todos los jubilados, explicó la abogada Andrea Falcone, especialista en temas previsionales. El incremento que sea otorgado por la ley de movilidad se aplica también a la Asignación Universal por Hijo, AUH y las asignaciones familiares.